Espérate pues, ahorita, ella eso quería, ella, ella quiere, no, no puede, pero quiere ver, quiere intentarlo, esta mujer, cualquiera puede decir, vaya miren, ahorita aquí la estoy, para agarrarla bien, aquí la tengo bien yo, vaya miren, eso quería ella, dice, ser ladrillo, vaya, van a ver, miren, mirá, ya está intentando, más dice cabal, más, está emocionada, uy, es lo único, le falta, así que tiene que quedar más prensadito, verdad, ajá, es que tiene que llevar presión, para que compacte y el quede bien hecho, ahí está, hay que quitarlo, quitarle, hay que quitarlo, ay, ya llenó el otro, sin querer, mira, pero el otro no se molesta, no, no, porque si no, no se le ocurre, no, al otro no se quiere, así, muy cuidado, mira, mira este es el lombro, este es el lombro mira, este es el lombro mira, este es el lombro mira, este es el lombro ya le quedo ahí con lo relevante yo creo que tiene que prensarlo bien va más, va hay que arrasarlo más esto lo dirige a uno va, ahí va la aguita va, ahí va el agua ahí va agua, mira aquí está, así ella quería probar dice que es hacer un ladrillo ahí está yendo un ladrillo y la gente chambrosa que no diga que no la trajo a trabajar ella quería probar si, es que me he topado con gente chambrosa que dicen de que uno a ella explotarla quiere que no chinguen ella le gusta estar entretenida ella no sabe que es hacer un ladrillo y aquí estás aquí está, ahí te la experto supervisando ahí estamos te va a enseñar te va a enseñar te va a enseñar hay que sacarlo para arriba a plomo hoy sacarlo despacito despacito así mira despacito sacarlo si mira va a enseñarle así y le enseñando para que vea ella como se hace deja poquito nada más que es con paciente vaya así y y y y si lleva por ahí aquel se llenó mira en lo otro que cuando ya le he hecho mucho creo que fue pero ajá esta distancia para que no se arruine de aquí porque si no se arruina y quedan pegados ya no lo compran, ya no lo pagan porque no está bueno porque queda con, como se dice, con pedazo de verdad queda así mal el mismo le va a dar vuelta a la soda muchachito me la tomo yo, ahí, ahí tengo ustedes jugando no, los ojos no no, pero despacito se echó en la cara, lo dejó caer con fuerza despacito yo caí va a ir de aquí pues sin querer es que lo dejó caer de un solo con fuerza ajá, ya está ajá, batido que ella desde ayer quería, decía que quería probar, decía quería irle, como le dijimos que era las 5 de la mañana y yo, ay, me levanto las 5 ella quería levantarse a las 5, decía, anoche en los coros iba a venir a las 4 de la mañana cuando empieza el proceso ya escucharon desde las 4 de la mañana tienen haciendo todo aquí se trabaja ajá, sí, cabal, mira, yo lo lleno bien vaya, mira eso ajá, ella aprende rápido ella aprende rápido hay que enseñarle con paciencia ajá, pero aprende aprende rápido está contenta, Maruka va ya va a venir todos los días está contenta vaya ahora que ya está así no levantarse mira aquí, despacito mira me enseñaron ahí quedó mal quedó mal acá quedó mal abajo, Carlos sí, abajo y abajo yo creo que no la pelmazaron bien tiene que meterla bien ahí Dios, Carlos peor hiciste qué chiste no, no, mejor desarmar desarmelo lo vuelven a hacer ajá quedó mal no, hombre ya se lo para un lado como el marquesote quedó sí Carlos, por Dios se lo para un lado es que yo creo que necesitaba más prensado abajo porque abajo un pedazo quedó como desboronado digamos pero ahí le dejaste espacio ya hay unos que le echan agua al espacio ah, de veras yo como de estos no sé, tío la verdad soy sincera yo hasta hoy que este Juan Carlos dejó un hoyo de por medio pero se puede hacer otro ahí, tío sí sí, va quedó el espacio mira, aquí está el poquito que tiene aquel otro para que no le vaya a quedar con mire el palo de mandarina pero acá es Lupe mire el palito de mandarina ya ah, ya está saliendo uno de mandarina no, veo ahorita no, oja no, pero está chiquito sí, pero son puro limones es mandarina es como se llama limón-mandarina entonces ajá, es que yo creo que le faltó en la esquina por eso pasó eso a pelmazalo bien gordo ajá para que llegue el cabalo abajo tal vez este no queda muy porque voy a separar no, espérate échale más agua este lago está haciendo tío Juan Carlos está viendo lago de fiel jeje no, el otro ya arruinó uno ya arruinó uno sin querer no, la de ella ya, sin querer vos deberías de aprender porque yo no quería trabajar aquí vos, pero te la dijeron claro de veras pa es mentira y por qué no he aprendido a veras hacer esto no practica debería de aprender mire que le 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 quedó grande el espacio porque fíjese que se le desarrolló y lo volvieron a intentar hacer pero más adelantito dice más atrasito ah, más adelantito ah, es pesivo sí es que abajo creo que no lo había prensado bien y cuando lo levantaron se dio que estaba intentarlo ah, no le sirvió él no sirve vaya, voy a levantar despacito vamos a ver ay, ya se pijó va vaya dale levantalo no le sirvió no lavaron la nariz ¿eh? si no la lavaron ¿qué le esperas? bien ah, no no le sirvió ajá es que yo creo que no la prensaron bien otra vez ¿qué? ¿qué? no para no bueno para ¿qué? 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 otra vez dice otra vez espérate da, da, da déjamelo aquí ayúdale no está bueno no está bueno ¡a, sí!